Hey que tal amigos, nuevamente me da mucho gusto volver a saludarlos, hoy les voy a mostrar a como dar de alta una cuenta o tarjeta de débito Santander desde la aplicación Supermóvil y para ello tienen que descargar la aplicación Supermóvil en Play Store y ya que la tengan descargada ahora si vamos a abrirla, aquí le dan en ingresar, escriben su contraseña de acceso y ya que estemos en el menú principal le daremos clic ya sea en transferir a Santander o transferir a otros bancos y nos va a aparecer estas opciones, simplemente si ustedes tienen el número de cuenta le dan en cuenta y si van a dar de alta con el número de tarjeta entonces le dan en dar de alta tarjeta ok, en tipo de tarjeta a dar de alta le saldrán estas opciones yo le daré en débito tercero otro banco porque es a una tarjeta de débito BBVA y en número de tarjeta van a escribir el número de su tarjeta de débito o si es a cuenta el número de la cuenta ok, en la opción banco van a seleccionar el banco de la cuenta o tarjeta que agregaron y ya que la agregaron vamos a escribir el nombre del titular y en alias van a escribir a qué nombre quieren que quede registrado la cuenta, esto es para que tengan bien organizados sus contactos y bueno ya sólo le dan en continuar y aquí simplemente revisan sus datos y si todo está correcto le dan en confirmar y aquí van a escribir su clave super token y le dan en aceptar, si no tienen su clave super token les estaré dejando en la descripción del vídeo el link del vídeo a donde muestro a cómo activarla vale y aquí nuevamente le salen todos sus datos y les mandan un mensaje y un correo electrónico de que han dado de alta una tarjeta y simplemente le dan en finalizar y bueno amigos si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios y si quieren saber cómo hacer una transferencia sin necesidad de dar de alta una cuenta o tarjeta los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan del vídeo que haré, nos estamos viendo en el próximo vídeo ¡Gracias!